esta va a ser nuestra receta de hoy hamburguesas de berenjena no me diréis que no quedan espectaculares así que ya sabéis si cuando acabáis de ver este vídeo os ha encantado suscribiros al canal que empezamos para esta receta necesitaremos sal pimienta negra orégano picado pan rallado un huevo aceite y un par de berenjenas hermosas y ya sabéis que al final del vídeo os dejaré detalladas las cantidades exactas y los ingredientes como veis lo primero que hay que hacer es pelar nuestras berenjenas y a su vez una vez las tenemos peladas las debemos cortar en trozos de más o menos un centímetro y las estamos reservando todas en un bol mirad una vez ya las tenemos listas nos vamos para el microondas y las vamos a tener de 7 a 10 minutos a 750 vatios de potencia miramos a los 7 minutos y están tiernas listos si no las dejamos un par de minutos más yo las voy a poner así tapadas con la tapa de microondas ahora os enseño mirad yo las he tenido 7 minutos y como veis están todas súper tiernas dejamos que se atemperen un poquito y las empezaremos a chafar todas y añadir el resto de los ingredientes una vez ya la tenemos chafada le añadimos como una cucharadita de sal un poquito de pimienta negra molida orégano picado el huevo que ya lo tengo batido y ahora integraremos estos ingredientes y le añadiremos también el pan rallado para el rallado para adentro y ya lo tenemos listo una vez quede bien integrado os aseguro que cuando las probéis repetiréis ya tendríamos lista nuestra mezcla vamos a empezar a hacer nuestras hamburguesas para empezar a hacer nuestras hamburguesas nada más sencillo nos untamos nuestras manos con aceite cogemos más o menos la cantidad le damos la forma de una bolita y presionamos un poquito y acabamos de darle toda la forma más grande o más pequeñita yo voy a hacer de los dos tamaños esta ya la tendríamos ahora ponemos una sartén en el fuego con un poquito de aceite y a fuego medio bajo iremos haciéndolas nada más sencillo que darle forma como si fuera una almóndiga gigante y luego la presionamos veis ya la tendríamos lista y ahora vamos presionando y acabamos de darle la forma de hacer un truque para que no tengan exceso de aceite antes de darle la vuelta le echamos otro chorroncito por encima y así cogen simplemente la necesaria con la ayuda de una espatulina mucho cuidadito y primera vuelta lista y las siguientes igual no se van a desmontar así que no temáis por ello presionamos un poquito y esta cara ya la tienen hecha vamos a hacer la siguiente mirad amigos ya estamos haciendo las tres últimas así que las apartamos ya un plato y empezamos a servir bien amigos pues esta ha sido nuestra receta de hoy como habéis visto es una elaboración súper sencilla y el resultado es increíble así que animaros a hacerla sobre todo con las familias que tenemos niños da un resultado increíble mirad os he preparado otra manera de servir esta hamburguesa para que veáis que puede ser súper divertido comerse una hamburguesa de berenjena que cual os apetece más venga amigos nos vemos en la próxima y compartir mi receta si os ha gustado me ayudaréis un poquito más cada día venga hasta la próxima